Buenas tardes amigos, el día de hoy vamos a hablar de diseñando equipos especializados. Vamos a empezar con equipos con especialidades gráficas y estas son computadoras que vamos a utilizar para correr diferentes tipos de aplicaciones de diseño asistido, como por ejemplo AutoCAD, Computer Aided Design, requieren un procesador muy eficaz porque van a estar haciendo cálculos muy avanzados para poder generar modelaciones tridimensionales y procesamiento de alto rendimiento. La capacidad máxima de RAM siempre es la recomendada en estos casos, ya que los procesos utilizan una cantidad considerable. Son tu equipo, si piensas correr una de estas aplicaciones, mientras más memoria RAM posible, mejor. En el caso de edición de audio y video, necesitamos unas tarjetas especializadas de audio y video para poder producir audio de alta calidad y video de alta calidad con alta fidelidad. Los discos con mucho espacio de almacenamiento, porque vamos a estar utilizando escrituras constantes. Una de las recomendaciones también es tener los sistemas y los programas instalados en un disco de estado sólido, ya que son mucho más veloces que los discos duros convencionales. Monitores duales en este tipo de casos. También es una de las recomendaciones de manera que podamos ver el proceso que se está generando y el resultado final al mismo tiempo. Una de las cosas que cabe mencionar también es que al instalar una de estas aplicaciones en tu equipo, debes de revisar cuáles son los requerimientos para instalar este programa. Equipo para virtualización. La cantidad máxima de RAM es la recomendada también. Cada sistema operativo necesita de su propia memoria y un CPU con múltiples núcleos también es una de las recomendaciones. Ya que vamos a estar utilizando un procesamiento constante, se necesita un CPU bastante eficiente. Vamos a dar un ejemplo aquí. Si revisamos mi equipo, vamos a Computer, clic derecho y Properties y en esta laptop tenemos 8 GB de memoria RAM y el procesador es un Intel Core i7 de 8 núcleos de 2.2 GHz. Vamos a ver en qué nos sirve esto. Tengo también instalado por aquí VMware Workstation, así que vamos a darle a un ojo. Y aquí tengo instalado el sistema operativo Windows 8.1, de hecho, no es Windows 8.1, no es Windows 8.1. Y aquí vemos cuál es la configuración de esta máquina virtual. A esta máquina virtual se le van a asignar 2 GB de memoria, lo cual quiere decir que al encender esta máquina virtual mi Windows 7 en el que tengo instalado el programa, se va a quedar con 6 GB de memoria RAM. Y eso es algo que podemos cambiar, claro. El número de procesadores que se le están asignando son 2, ya que mi Intel Core i7 es de 8 núcleos. Al encender este equipo, 2 de esos núcleos se van a dedicar únicamente a trabajar con mi sistema virtual de Windows 8.1. Y en mi disco duro le estamos asignando 80 GB de espacio del disco duro a esta máquina virtual. Una máquina virtual es exactamente igual que a una máquina regular, requiere todos los mismos componentes. En el caso de mi computadora, el disco duro que tengo instalado es de 1 TB, así que puedo costear los 80 GB que se le van a asignar a esta máquina virtual. Tengo 8 GB de memoria RAM, así que puedo darle 2 de esos, inclusive le puedo dar la mitad, puedo darle 4 y 4. Si quisiera, podría agregar más máquinas virtuales, digamos Windows Vista, Windows 10, Linux, etc., etc., y asignar también un monto específico de esa. Lógicamente solamente tengo 8 GB de memoria RAM para repartir, así que no puedo darles mucho, ni tampoco puedo darles a muchos sistemas operativos. Y la manera en la que las virtualizaciones funcionen es, una vez que tenemos toda esta configuración lista, se instala la máquina virtual, damos aquí Power on this virtual machine en VMware, y VMware, que es una utilidad para virtualización de máquinas, nos va a dar una versión virtual de Windows 8 corriendo en Windows 7. Eso voy a poder utilizar ambos sistemas operativos dentro de mi equipo sin necesidad de cambiar o particionar el disco, lo cual también es otra alternativa. Vamos a cerrar esta ventana, y vamos a cerrar esta ventana, y vamos a expander esto. Muy bien, como pueden ver aquí está arrancando a Windows 8.1. Y aquí tengo mi sistema operativo de Windows 8.1, es exactamente igual, lo acabo de instalar, no tenemos nada, pero si quisiera podríamos visitar el internet, descargar programas, descargar imágenes, etc., etc., exactamente igual, los mismos pasos, el mismo funcionamiento que una máquina regular física en sí. Aquí tengo mi disco duro de 80, que en realidad es solamente un pedazo del disco duro de 1TB que tiene mi computadora físicamente instalada, opciones, opciones, vamos a apagar esto, vamos a cerrar también esto. Y en dado caso de que nos queramos deshacer de esto, pues tenemos que apagar el equipo exactamente igual que cualquier otro. Si minimizo esta ventana, puedes ver que aquí regresamos a mi computadora con Windows 7. Aquí tengo mi equipo con Windows 7, mis programas, todos los demás, aquí tengo VMware corriendo, y en VMware puedes ver Windows 8, o al dar un clic ahí me transporto al sistema operativo de Windows 8, y utilizo este sistema operativo exactamente igual a como lo utilizaría si estuviera instalado en mi equipo. Vamos a internet, hacemos un pequeño test universal, aquí está internet, podemos ir a google.com, lo damos hacia allá, estoy utilizando aquí Windows 8, puedo minimizar esto y regresar a mi Windows 7. Obviamente como estoy utilizando ambos sistemas operativos al mismo tiempo, el equipo físicamente tiene que ser capaz de soportarlos, tener suficiente memoria RAM y suficiente poder de procesamiento como para costear mantener ambos sistemas operativos. Vamos a cerrar esto y vamos a apagar esta máquina virtual, shut down, exactamente igual a como la apagaríamos si fuera una computadora normal, o física en este caso, normal está por debatirse supongo. Muy bien, y una vez que se apague esta máquina virtual, cerramos, power off, y podemos cerrar VMware. Muy bien, esos equipos para virtualización. También tenemos PC para videojuegos, lógicamente, y los videojuegos son de esas cosas que dan más requisitos para poder ser corridos dependiendo del videojuego. También tenemos que tener el mejor procesador posible, tenemos que tener un GPU especializado de alto rendimiento para las gráficas, los juegos utilizan muchas gráficas complejas, la mejor tarjeta de sonido posible, con múltiples capas para mejor ambiente, y un sistema de enfriamiento de alto rendimiento. Tengo también por aquí un ejemplo de ese tipo, tengo aquí Limbo, Limbo es un videojuego, vamos a ver cuáles son sus requerimientos, y de hecho tengo el juego ya instalado, ahorita lo vamos a ver. En esta página de internet, Can You Run It?, podemos investigar bien fácilmente, de hecho lo puedes hacer en Google, no tiene que ser en esta página de internet. Aquí me está diciendo Limbo, es el videojuego, y los requisitos son un CPU de 2 GHz, el cual tengo más, memoria RAM 512 MB, tengo más, sistemas operativos Windows XP, Vista o Windows 7, y en el caso de la tarjeta de video, 5 años o más nueva, con Integrated Graphics, y también tiene que ser NVIDIA GE4 6500 mínimo, o ATI RD-ON por 1550 mínimo, o Intel MGA. La tarjeta que tengo yo de video, de hecho es una NVIDIA GE4, que de hecho aquí la estamos viendo, una NVIDIA GE4 6500, cabe destacar que esta laptop que estoy utilizando es una Alienware, y las laptops Alienware están diseñadas precisamente para eso, para correr videojuegos. Se vienen equipadas con GE4s Game Ready Drivers, y aquí estoy corriendo, de hecho yo GE4s GTX 980, así que ya, mi tarjeta de videos me permite correr ese videojuego, y de hecho el videojuego lo tengo aquí abajo. Y una vez de que obviamente tu equipo cumple los requisitos para poder correr el videojuego, pues entonces no tenemos ningún problema, y podemos empezar a jugar. ¡Yeeeh! ¡Ah! ¡Un memory! A ver, vamos a intentar un poco más. ¡Ah! ¡Ok! ¡Así se brinca! ¡Vamos! ¡Yep! ¡Ahí está! ¡Y! ¡Vámonos! 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 ¡All right! ¡Vamos! ¡Vámonos! Y se supone que este es un niño, pero estaba jugando anteriormente, y una araña vino y lo envolvió, pero anyway, después seguimos con el juego. ¡Salida! Muy bien. Esos son en caso de los videojuegos. Obviamente dependiendo de los diferentes videojuegos que estás tratando de jugar, los requisitos van a ser muy diferentes. En el caso de la imagen que estás viendo ahorita, es de un juego llamado Watch Dogs, y los requisitos son extremadamente diferentes. Esto requiere un sistema de enfriamiento rápido, de alto rendimiento, requiere muchísima más memoria RAM, requiere muchísimo más poder de procesamiento de video, pero la llave de esto, o la clave de esto, tienes que buscar los requisitos del sistema o del juego que quieres hacer, a jugar dentro de tu equipo, y tratar de cumplir con esos requisitos. También podemos crear un sistema de entretenimiento en casa, necesitamos sonido envolvente, es el audio estándar, pero hoy en día las entradas de audio y video generalmente se transmiten a través de salidas de alta definición, HDMI, High Definition Media Interface, o Interconnect, para soportar televisiones comerciales de alta definición. El factor forma, pregunta de examen, es compacto y se denomina HTPC, o Home Theater Personal Computer, es un chasis pequeño, pequeño, pequeño y cabe en una repisa, porque de hecho esa es la idea. También necesitamos un TV Turner para poder capturar video de televisión y hacer los cambios de canal. Y ahora lo que conocemos como un cliente pesado estándar, es lo que anteriormente conocíamos como una simple computadora. Quiere decir que todas las aplicaciones se van a correr dentro del sistema que las está alojando. En este caso la computadora que tienes en casa con la que estás viendo este video, se puede catalogar dentro de cliente pesado estándar, porque las aplicaciones que utilizas, Office, Photoshop, lo que sea, lo tienes instalado dentro del disco duro lo más seguro. En este caso tenemos que asegurarnos que se cumplan los requisitos recomendados para correr Windows, tener suficiente CPU, suficiente memoria RAM y suficiente espacio en el disco duro, si lo que vamos a hacer es correr estas aplicaciones desde aquí. La contraparte sería un cliente ligero, y en el caso de un cliente ligero, las aplicaciones básicas son las que se usan dentro del sistema. Las demás aplicaciones corren en un servidor de manera remota, y el cliente ligero solamente accesa esas aplicaciones a través de una red. Estos utilizan una tecnología llamada Virtual Desktop Infrastructure, para dispositivos locales como teclado, ratón y monitor necesitas una conexión, y los requisitos mínimos para correr Windows. No se necesita una gran cantidad de memoria, ya que el espacio que se está utilizando en realidad no es dentro del equipo, sino dentro de un servidor. Y también tenemos un Home Server PC, para transmisión de medios, o una localización central, para compartimiento de archivos, acceso rápido de los archivos, compartimiento de impresoras, requiere tener una tarjeta de internet Gigabit para transferencias de altas velocidades, y eso va a requerir drivers específicos, y no estaría de más tener una conexión RAID, dependiendo de lo que uno crea más favorable, RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, dependiendo de para poder tener almacenamiento redundante. Este tipo de Home Server PC se están yendo más, o los estamos utilizando menos y menos, cada vez menos, debido a que hoy en día es fácil o es posible simplemente ir a comprar una nube personal. Son discos duros, de grandes capacidades, 4 terabytes, 6 terabytes inclusive, creo que el que vimos la vez pasada que vimos a Micro Center, era de 16 terabytes, una cantidad exagerada para una casa. Pero tienen entradas RJ45, lo cual lo hace capaz de ser conectado a tu router local, y poder compartir tus archivos desde el internet interno de tu casa, desde tu red de área local. Espero que les haya ayudado, espero que les haya gustado. Hasta luego.